El diario Egin, que es el diario de Eta El diario Egin, que es el diario Eta El diario Egin, que es el diario Eta Hace ya muchos años, Alfredo Semprún, periodista de ABC y comisario de policía honorario Escribió que aquí, en este mismo puerto de Bayona Eta tenía una base de submarinos Pero esa solo fue la continuación de una mentira que, como otras muchas Le precedieron o habrían de seguirle después No queda ni ella más que el nombre La meca del legítimo fuerismo vasco ha desaparecido La prensa judía y masónica del mundo Y las hipócritas plañideras de Valencia Rasgaron sus vestiduras a Androcaudillo Cuyo nombre limpio como nuestro cielo Pretendieron manchar con la baba de su información calumniosa La cámara fotográfica que no sabe mentir Dice bien claro que tanta y tamaña destrucción No fue sino obra de incendiarios y dinamiteros Lo malo es que este tipo de periodismo sensacionalista Sin contrastar, crea escuela Se llega a tal nivel que una publicación supuestamente prestigiosa Como Le Nouvel Observateur francés Afirmó no hace mucho que aquí, en esta plaza Los habitantes de Hernani celebraban los atentados de Eta Decoyando un macho cabrío con el que se embadurnaban las manos de sangre Procediendo después a ejecutar una danza ritual Alfonso Sastre, uno de los mejores autores teatrales contemporáneos Estrenó en este teatro una obra en la que uno de los personajes era Sancho Panza El celebérrimo escudero del Quijote Aurora Inchausti, redactora del diario El País No se despeinó el flequillo cuando escribió que en la obra Desastre Sancho Panza daba goras a Eta Este es Íñigo Iruín Uno de los más prestigiosos abogados penalistas de Euskal Herria El corresponsal de la revista Tiempo en Bilbao Santiago Echaus Publicó que Iruín era el jefe de Eta Evidentemente se trataba de una nueva falsedad La querella de Iruín no prosperó Pero la calumnia de Echaus y de otros periodistas Fue suficiente para que el juez de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren Tratara de procesar a Iruín vinculándolo a Eta El esperpento informativo sobre la realidad de Euskal Herria Alcanzó sus más altas cotas de histrionismo con Álvaro Baeza Que llegó a escribir una serie de libros con títulos tan clarificadores Como Eta nació en un seminario Ahora elegido concejal por una folclórica formación de la capital burgalesa Presenta en esta ciudad un espacio televisivo en el que sigue incidiendo en sus alucinaciones De Burgos ha proliferado con gente que viene de Jarray Que como actúan, te lo cuento en el libro de terroristas con todo detalle porque me gustaría contestarte Y tercero, que la susodicha marca que llevabas es una de las prendas Que efectivamente más se ve por el casto viejo de Bilbo y Donosti Está claro que hay personas y grupos que se empeñan en distorsionar la realidad de este pueblo Esta es la sede de El Correo Español El buque insignia del grupo Comecosa Un grupo que tiene 10 periódicos entre Euskal Herria y el resto del estado Entre todos ellos venden a diario más de medio millón de ejemplares Y un millón largo los domingos El grupo Prisa es propietario de El País El diario con más difusión en el estado español Con una tirada superior a los 400.000 ejemplares diarios El grupo Z es el tercer gigante en cuestión de los media Pero su futuro no parece muy halagüeño Los otros dos tiburones de la prensa están pensando ya en cómo engullírselo Y sin embargo, por mucho poder que tengan todos estos señores No son los verdaderos dueños del tinglado mediático Ni tan siquiera este personaje, Villalonga, del que tanto se ha hablado O de su sucesor, Alierta Todos ellos no son más que unos subordinados Estos son los dos señores que más mandan en los medios de comunicación Emilio Ibarra no sólo es el amo de este banco Es el dueño también de un enorme imperio mediático Desde el que defender sus intereses económicos Antena 3 vía telefónica El grupo Correo La cadena de emisoras de Onda Cero Y la emisora de televisión Telecinco, entre otros medios Entonces, ¿qué pintan estos señores? Sí, son las voces de sus amos Este es Emilio Botín El amo de la otra gran parte del pastel informativo La familia Botín tiene acciones en diversos medios Pero concentra el grueso de sus intereses en el grupo Prisa Y al igual que sucede con el BBVA La fusión del Banco Santander y el Central Hispano Ha estrechado el ya de por sí angosto marco de la libertad de expresión Estos conocidos periodistas son también las voces de su amo Según la Fundación de Estudios de la Comunicación, Fundesco Las dos terceras partes de lo que leemos, vemos u oímos en prensa, radio y televisión Está controlado por alguno de esos dos señores Los banqueros defienden lo suyo La libertad que para ellos es fundamental La ley del libre mercado, el capitalismo No quieren competencia Pero como el monopolio no está bien visto Tratan de disfrazar sus productos Y afirmo Que informativamente vivimos en un clima irrespirable Que nunca ha habido tanto mercenario Desde los tiempos de Franco En el mundo de la información como hay ahora Y que son pocos los que se resisten a la presión Que termina siendo profesional Y que da muy buenos dividendos De la fidelidad a la Moncloa Nota de la Dirección General de Seguridad Los medios de comunicación ya fueron el mejor sostén de la dictadura franquista Y ahora, tras un lavado de fachada Lo siguen siendo del nuevo sistema En cuatro horas se iniciaba la operación Lobo Negro Por la que se ha desmantelado la conexión interior de ETA Encargada de coordinar la violencia callejera Los objetivos terroristas y los cauces de financiación Con esta operación se desmontan el nuevo cerebro Y los nuevos ojos de ETA El tema central de los amos del poder Es ahora Euskal Herria Y para lograr sus fines no les basta con mentir Sino que incluso no les importa vestirse con el papel de víctimas Quieren amedrentarnos Pero no conseguirán callarnos Los directores firmantes Así como los otros medios y compañeros que se sumen a este manifiesto Mantendremos intacto nuestro compromiso En defensa de las libertades Es cierto que en Euskal Herria Se viven históricamente muchos tipos de violencia Y que la última víctima próxima a una redacción periodística Ha sido José Luis López de la Calle Pero antes de López de la Calle Hubo otros actos violentos contra periodistas y medios de comunicación Unos, como el de José María Portel Tuvieron un amplio eco Pero otros fueron prácticamente silenciados Aquí sigue habiendo dos varas de medir Este informe de Reporteros sin Fronteras Ha tenido una amplia repercusión mediática Pero el auto del juez Garzón Tratando de criminalizar Gara Apenas ha merecido unas líneas en el resto de los medios Esta fue durante casi 21 años La sede de Equin Un periódico nacido mediante las aportaciones De un accionariado popular Tras el cierre ordenado por el juez Garzón Más de 200 trabajadores se han quedado en la calle Unos se han recolocado en distintos medios de comunicación Y otros siguen en paro Y mientras que los que fueron acusados de violentos Tratan de rehacer sus vidas profesionales Otros gozan de situaciones laborales inmejorables ¿Qué me has llamado? A ver, dime ¿En cualquier caso ellos ya van a hacer la contra? ¿En cualquier caso ellos ya van a hacer la contra? ¿En cualquier caso ellos ya van a hacer la contra? Pues yo tuve que dejar el País Vasco Porque el medio de comunicación en el que trabajaba Que era una televisión pública No me apoyó cuando fui amenazado por el grupo terrorista ETA Los periodistas hemos pasado de pensar Que los atentados era una cosa que afectaba a otros Y ahora estamos empezando a sentir Que también podemos ser objetivos del grupo terrorista Los periodistas ahora en el País Vasco tenemos miedo Hay miedo en la vida diaria Hay miedo a escribir lo que se piensa Hay miedo a desenvolver el trabajo profesional que hay que hacer El miedo en el País Vasco es muy selectivo A los periodistas que son nacionalistas Están seguros de que no les va a pasar absolutamente nada Los periodistas que no son nacionalistas Como los ciudadanos que no son nacionalistas Saben que pueden ser asesinados Los periodistas, los concejales La gente que va por la calle Los policías, los militares Todos esos saben que van a ser asesinados Pero en el País Vasco ser nacionalista Es una garantía de que a uno no le van a asesinar El problema posiblemente es el nacionalismo Posiblemente el problema en origen es el nacionalismo Esa hinchazón del pensar que uno por ser de un sitio Ya tiene que estar en situación de superioridad respecto de otro Que ha nacido 100 kilómetros más abajo Pues el papel del partido nacionalista vasco ha cambiado Hace unos años tenía una posición beligerante y clara Contra la violencia terrorista Y ahora tiene una posición de llevarse bien De hacerse los amigos de aquellos que están asesinando Cada vez que hay un atentado Los que salen a explicar el atentado de ETA No son los de Rivatasuna Que es el partido político que apoya a ETA Sino los que salen a explicar el atentado de ETA Son los del partido nacionalista vasco El nacionalismo pretende que al final El País Vasco pueda ser un país independiente No se dan cuenta que en ese proceso Primero pueden empezar a matar a unos Pero luego al final van a acabar matando a todos Sí, yo creo que el gobierno Debería ser más eficaz en la lucha policial Últimamente está habiendo una oleada de atentados Y el gobierno central no está deteniendo a nadie Pero el gobierno yo creo que hace lo que puede Está tratando de enfrentarse a un problema Muy enrevesado Que tiene muchos años de vida Y creo que sí Que el gobierno dentro de las limitaciones Hace lo que tiene que hacer Yo creo que la solución del problema vasco Es una solución policial, judicial, internacional Y también política Pero no se puede plantear que hay que hablar Con los terroristas de todo Y con una agenda libre Esto no es real El periódico Egin es un periódico En el que se han preparado los atentados Es decir, se daba el nombre de una persona A la que se criticaba Después a esa persona ETA la asesinaba Y después en el propio periódico Se hacía un comunicado explicando El porqué del atentado En principio cerrar un medio de comunicación Puede resultar chocante Puede resultar que atacas a la libertad de expresión Pero desde ese periódico Desde luego había mensajes cifrados De la banda terrorista Y había un trabajo continuo A favor del odio Tengo miedo y aburrimiento Las dos cosas Tengo miedo y estoy harto O sea, las dos cosas No sé si estoy más harto que Cada vez pienso que estoy más harto Que miedoso, ¿no? Estoy aburrido de esta situación Estoy harto Desde los estudios de aquí dentro En más de una ocasión José María Calleja Dio pie a circunstancias como la que sigue Actos de violencia por todas las partes Porque hay un señor Un joven Según esos actos de violencia Por ambas partes ¿Cuántos muertos ha llevado Unos actos de violencia Y cuántos otros? Que usted recuerde No le sabría decir ¿No sabe usted cuántos muertos Ha llevado a la parte? No le sabría decir Pero no creo ¿No lo sabe usted? No, no, pero personalmente Yo le voy a decir una cosa No creo que las cosas Aprendidos, ¿no? Que las cosas se cuenten Por número de muertos No creo que las cosas se cuenten Por número de muertos ¿No le parece tan importante El dolor de las familias de los muertos? Sí, a mí me parece tan importante Que desearía que no hubiera ni uno Ni uno De manera que Dígame, ¿de dónde sacan ustedes Esa especial capacidad Que tienen para... Un repaso a las hemerotecas Quizá nos haga salir de dudas Sobre el papel que desempeña cada cual Una de las periodistas Que más ha destacado En la criminalización De personas de la izquierda Berzale Es Carmen Gurruchaga Hay un determinado grupo Que me ha hecho la vida imposible Me ha hecho irme Concretamente Bueno, aparte de Bastante presión Y bastante coacción En un momento determinado En la casa en la que yo vivía Con mis hijos Pusieron una bomba Y me tuve que ir Yo creo que la libertad de expresión En el País Vasco Está muy, 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 muy Coartada ¿No? En este momento Porque Cuando alguien te pone una pistola En la nuca Y la sensación que tienes Es que te pueden disparar Pues la gente no tiene libertad Para expresarse Y eso es humano ETA en el comunicado En uno de los últimos comunicados Que hizo Dijo que Los nacionalistas Podían estar tranquilos Porque ellos no iban a atentar Contra los nacionalistas Supongo que siempre Que los nacionalistas Hagan lo que ellos quieran En el momento En que los nacionalistas Dejen de hacer lo que ellos quieran O dejen de hacer Seguidismo Pues a lo mejor Tampoco es Tal la tranquilidad Pero de momento Evidentemente Pueden vivir mucho más tranquilos Los nacionalistas Que los no nacionalistas El PNV ¿Qué hace? Yo creo que Silencio total El PNV Y el Partido Nacionalista Vasco El otro día Cuando salió una encuesta Aquí En el país vasco Diciendo que El 15% Decía la encuesta Que el 15% De la población Quería abandonar El país vasco Y yo creo Que el gobierno vasco Tiene una responsabilidad Enorme En ese sentimiento Porque En ningún momento Se ha posicionado Firmemente Con las víctimas Y en este momento Las víctimas son clarísimas Fue un cierre judicial Y yo creo Que el juez Garzón Cuando lo cerró Debía tener Sus argumentos Bien sólidos De hecho La izquierda Verchale No intentó Reabrir Yerín Es muy duro Es que es muy duro No es que parezca Es que es muy duro Pero lo que yo digo Es que no protestaron tanto O sea que algo de razón El juez Garzón Debía tener en el auto Oye por cierto Dime Me ha impresionado hoy Una información De ese periódico Terrorista Que se llama Gara Denunciando A todos los periodistas Que se oponen A lo que es La línea nacionalista Ultra Etarra Y denunciando En un artículo Que De un sujeto Que se llama En el país vasco La situación De mis compañeros Periodistas Es francamente mala Tienen miedo Pasan por situaciones De enormes presiones Por parte De quienes No quieren La libertad Y yo diría Que no hay Simplemente No hay libertad De expresión En el país vasco Tengo mucho respeto Por el ministro Del interior Y le concedo Y le concedo El beneficio De la duda A mi me parece Que Con ETA No lo se Se intentó Dialogar El gobierno Intentó Dialogar con ETA Y la cosa no salió Porque ETA No quiso No porque El gobierno No quisiera En cambio Me parece Que se podría Intentar atraer Hacia el campo Constitucional O hacia el campo Digamos De La gente Que pensamos De una manera Se podría intentar Atraer al partido Nacionalista Vasco Hacia ese campo No es solamente Un problema político Hay algo También De profesionalización En lo criminal Pero Yo creo Que sería un error Y algunos países Europeos Cometen ese error Y americanos También Será un error Considerar A ETA Como unos Representantes De un pueblo Oprimido Los vascos No son un pueblo Oprimido Bueno Gua Pirilla Kamaica Horeta Nematen Den operación Policial Baten Bíctima Gera Asiera Batean Bosta Atxilotu Ematen dira Hore eta Ojartzunen Piskabat Historia Zan Bai Urte bete Lehenago Azten Diala Jarraipenak Ematen Herrian Eta Herriko Gaztei Kriston Seguimenduak Ematen Bai Atxilotua Direnak Eta Bai Atxilotuak Izatenez Diren Jenderi Eta Piskabat Horrikusten Dela Nola Lehenagotik Montaje Prestatzen Ariziren Eta Guno Noietarako Jadena Presta Eukaten Gero Deklaratzeko Egunean Alde batetik Komisariati Furgoi Polizialera Sartzerakoan Bosta Atxilotua Banaka Banaka Grabatuak Izaten Dia Eta Gainera Atxilotuek Entzuten Duten Nola Gazetariek Txakurrei Ezaten Dieten Itxoiteko Inkluso Gelditzen Dia Eta Buru Altxatzen Diet Ondo Grabatuak Izateko Eta Gero Irudioiek Nola Komunikabidean Erabiliak Izantziren Eta Horraindik Eta Erozein Egunetan Erabiliak Izaten Dira Edo Zertarako Bost Pertxono Deklaratzen Duten Egun Berean Nola Txakurre Filtratzen Duten Ainbat Izen Komunikabidetara Gero Komunikabideak Enkargatzen Direla Kaleratzea Eta Montai Polizial Hore Enjarraipena Izaten Beste Amaika Pertxona Implikatuak Egoni Kasuan Las palabras Debreg Tan desgraciadamente Manipuladas Son perfectamente Utilizables A fecha De hoy La criminalización De cuantas Personas De Euskal Herria No estuvieran De acuerdo Con el marco Legal Español Ha servido De banco De pruebas Mediático Y policial Para arremeter Contra los disidentes En otros pueblos Y nacionalidades La ciudad chica Conmocionada Por unos disturbios Que recuerdan A la cale borraca En el país vasco En Cataluña Tenemos la simiente De Jarray Los 26 jóvenes Detenidos Dejando a su paso Hoy la delegación Del gobierno Ha asegurado Que estos jóvenes Estaban fuertemente Organizados Y que entre sus filas Hay miembros de Jarray Jóvenes vascos Acostumbrados A la lucha urbana En lo que se refiere A los contactos De esas personas Los rumos con Jarray Son de sobras Conocidos por todos nosotros Desde hace mucho tiempo Jarray trata De exportar Sus actuaciones violentas Hay unas conexiones Con elementos De Jarray En las casas Ocupas Hay algunos Individuos Que tienen Conexiones Y una Comunicación Constante Algunos han ido Al país vasco Y digamos Que se han formado Ahí 50 trabajadores Se ha prolongado Durante media hora Sin que se registraran Incidentes de consideración Un discreto operativo De seguridad De la policía nacional Observó el despliegue De los castelleros Cuya dirección Y va a ser un tema Contra Pepe Rey Afirma Ordaz Haciéndose eco De un viejo dicho Que perro No come carne De perro A este periodista No le vendría mal Revisar las hemerotecas De su propio grupo El vídeo de Pedro J. Ramírez Fue uno de los episodios Más negros del periodismo Ramírez Director del Mundo Había publicado Durante largo tiempo Informaciones Sobre las tramas del Gal Para desprestigiarle Encargaron la grabación De un vídeo Porno erótico Pedro J. llegó a considerar Su esfínter Como la víctima 29 de los Gal Reaccionó impetuosamente Contra el montaje Y contra quienes Se hicieron eco del mismo ¿Cómo era aquello De que perro No come carne de perro? Quizá la entrevista siguiente Hecha desde un medio Vinculado empresarialmente A el país Como es la SER Sea suficientemente Ilustrativa ¿Cuánto hace Que te decapitaron a ti? A mí me han decapitado Muchas veces ¿Cuándo? No, en la tercera La tercera No, la última Era Fue en diciembre del 97 97 Antes 99 No, no me he decapitado Tres años El señor Pedro J. Ramírez Empezó a amenazar Y no solo me amenazó A mí, sino que llamó Incluso al Al director general De la propia cadena Y le dijo que a ver si Ese programa no salía A partir de ese instante Pues lanzó toda su jauría Pues los umbrales Los burgos Los bolleros Los Martín Prieto Pues a despotricar A mentir A calumniar A insultar Bueno, eso era diciembre del 97 Antena 3 canceló La sonrisa del pelícano Yo me acuerdo Antena 3 No, Pedro J. Ramírez Pero el señor Pedro J. Ramírez Pues como siempre Él quiere decapitar Él no Él no No tiene una actividad demócrata En esta historia Es un fascista De mucho cuidado Aparte de un psicópata Con lo cual Naturalmente Todo lo que hace Y dice Pues para él Está en posición de la verdad En fin Que quieres que te diga Él va y hace lo que le da gana Cuando le da gana Y como quiere Insisto El vídeo de Pedro J. Ramírez Es uno de los vídeos Más caros de la historia De la cinematografía Mundial Pero uno de los más caros No sabes lo que le ha costado No sé si No sé quién ha pagado Pero Pero es uno de los más caros De la historia De la humanidad Pero Mucho nos tememos Que la guerra No ha acabado Este es Luis del Olmo Marot Posiblemente El hombre de la radio Más conocido Del estado español Su programa Protagonistas Ha alcanzado Récords de audiencia Y desde hace años Se codea Con la élite De la clase Política y social Luis del Olmo Un patriotero español Ha sabido como nadie Capitalizar Su popularidad radiofónica Para convertirla En oro O Dicho en otros términos Más prosaicos En miles de millones De pesetas De beneficios A través de los negocios Más variopintos Pero ese es un asunto Del que no le gusta Nada hablar Al señor del Olmo No, tío, qué bonito Me mandan los compañeros De Onda Cero En Bilbao Un anuncio Un anuncio Que se publica En la prensa terrorista De la edadeta Que dice Luis del Olmo Nuestro y Olimpio Detrás de su torrencial Y apocalíptica Berborrea Se esconden intereses Económicos Multimillonarios Los conoceremos Y te los vamos a contar Muy pronto Conoceremos los intereses Que defiende Y te los vamos a contar Muy pronto Esto lo cuenta Un pájaro Que se llama Pepe Rey A ustedes Le recordarán Este tipo Que fue condenado Por supuesto Delito de colaboración Con Banda Armada Que estuvo Tres semanas En la prisión De Alcalameco Y que quedó En libertad Al pagarle Bideon Tienes que dejar Si quieres quedar libre De 15 millones Dice Ahí va 15 millones de pedas Bueno pues Querido Pepe Rey Si me estás escuchando Amigo hitleriano Fascista Pura mierda Pepe Rey Es un orgullo Para mí Tú que estás acostumbrado A meterte Con todos los periodistas Del País Vasco Los que defienden La libertad Y la democracia Que me incorpore yo En esa lista Tuya Querido Pepe Rey Es un honor De verdad De los últimos Alardones que he recibido El más importante Es este Ay y cuéntamelo De verdad Saca esa porquería Ese torrencial Y apocalíptico Esos intereses Económicos Multimillonarios Que yo tengo Tengo muchas ganas En conocerlos Pepito Mierda pura 10-27 minutos Me preguntas Por la situación De mis compañeros En el País Vasco Te puedo hablar A través de Los compañeros Que tenemos Cortá el sonido Coño Que estoy haciendo Programa No nos jodáis El reportaje Tío Hombre Cortá Hombre Me preguntas La opinión De mis compañeros En el País Vasco Pues No lo sé Te puedo hablar Por Por las impresiones Que tengo yo En mis contactos Telefónicos Con los colaboradores De protagonistas Gorka Landábulu José María Calleja Porque yo no voy Al País Vasco Yo soy uno De los Muchos Muchos Periodistas Amenazados Por la banda Terrorista ETA Y yo allí No pinto nada Sé que ETA Puede asesinar Y de hecho Lo está haciendo En el País Vasco O en cualquier otra Autonomía En cualquier otro Rincón de España Hay libertad Hay libertad Y hay también Deje maneje Por parte de Algunos directores Y algunos responsables De los medios Yo estoy seguro Que en Oescal Televista Y en la televisión Del País Vasco Está capitaneada Y teledirigida Por el El señor Alzayos Me consta Que eso es así Me consta Que el PNV Tiene su periódico Donde no se dicen Todas las verdades Estoy hablando Del diario De ella Por no hablar Del diario O de un panfleto Que fue lo que Sustituyó A otro panfleto Que tenían los terroristas Y que ahora se llama EGARA Donde se dicen Pues lo que puede decir Un terrorista Y fíjese Si hay libertad Que lo están diciendo Lo están contando Y no interviene La fiscalía Hay periodistas Que escriben al dictado Efectivamente Estoy seguro Que todos los compañeros Que colaboran En lo que sustituyó Al diario EGIN Pues están al servicio De ETA Y cuentan las cosas Y los pensamientos Que les interesa Que les interesa A ETA Y ellos desde allí Nos llaman manipuladores A nosotros De la misma forma Que yo estoy llamando Manipuladores A ellos El Partido Nacionalista Vasco juega Un papel democrático Muy importante Otra cosa es Lo que opinan El que más manda En el que no es Justamente El Enlacari Sino su presidente El señor Arzallos Yo creo que Arzallos Ha hecho Y está haciendo Un flaco favor Al país vasco Y a la convivencia Entre los españoles Y que algún día Le pasará factura El propio pueblo vasco Y detrás de Arzallos Hay otro ciudadano Maldito Que es Eguíbar Y son los únicos Para mí Es una opinión Muy personal Los únicos Dos tipos Que están haciendo daño Al país vasco Al propio PNV Y al resto De los ciudadanos españoles Al punto que Si estos dos pájaros Pues algún día Decidieran jubilarse Probablemente Cambiarían las cosas Para el propio PNV Es decir Si el PNV Estuviera presidido En el puesto De Endacari Atucha Que es uno de los Muchos hombres Decentes Honestos Demócratas Que tiene el PNV Estoy seguro Que cambiarían Radicalmente Las cosas En el PNV Y que la convivencia Y que el fin Del terrorismo Sería distinto Te hablo de Atucha Un hombre Que han estado a punto De asesinarle Los propios Etarras Es un hombre Con un coraje Que llama las cosas Por su nombre En el caso concreto De mi compañero Carlos Herrera Compañero que ha tenido Que hacer un año sabático Y ante las amenazas Marcharse a vivir A Estados Unidos Se ha dicho esto Que Arzallos Ponía su nombre Con el fin De que los otros Apuntaran luego Yo no sé Si esto es así Pero Pero no sería Descabellado Que fuera así Yo creo que los periodistas Y el gobierno español No tiene ninguna injerencia Entre el mundo De la información Ninguna Porque además Tampoco le haríamos caso Dios les libre A este gobierno Que intentara contarnos Cómo tenemos que Decir Y qué es lo que tenemos Que escribir Y qué es lo que Tenemos que transmitir Ese día el gobierno Yo creo que se encontraría Bueno Con un enemigo Muy difícil Tan difícil Y tan peligroso Como el terrorismo Pepe Rí Además de un canalla Es un imbécil Pepe Rí Ha estado investigando A ver A ver qué negocios Tenemos mi mujer Y yo Han estado Cuatro o cinco meses Investigando En Cataluña Y en mi pueblo A ver en qué negocios Me muevo yo Y me da la impresión Que no han sacado Nada positivo Porque no han debido Encontrar Nada oscuro Todos tenemos Nuestros pecados Pero lo que eran Mis pecados Me da la impresión Que no son pecados Son pecados originales Si acaso Pero el Pepe Rí Además de un De un cretino Que trabaja Pues con la mafia Y con la Y a favor del terrorismo En su panfleto Pues me parece Un soberano cretino Que no No merece la pena Consumir saliva En favor de este tipo El gran patrón De protagonistas No está acostumbrado A que se le investigue Estos son los exteriores De dos de las sedes Empresariales Del clan de Del Olmo Ardibelza Ha podido localizar Más de 50 Sociedades mercantiles En las que Del Olmo Tiene escriturado A su nombre O a los de terceros Vinculados Más de 1500 millones De pesetas En sociedades De todo tipo Del Olmo No se estrujó mucho El cerebro A la hora de diseñar Su imperio financiero Eligió a las personas Más próximas Desde su mujer A su hijo Pasando por su hombre De confianza Fue adquiriendo No solo Empresas radiofónicas Con concesiones De claro favoritismo Por los servicios prestados Como es la cadena Onda Rambla Sino que invirtió En la construcción En hierros Y en un sinfín De negocios especulativos Sasegunkaritan Gezurtiak Narrutero galantak Atzo Gaur Eta piar Baitia Nik estu behar Korberik ikasteko Norro denagitzan Sasekazetariotek Norbilaliak Deren Aski jakina da Noren aginduetara Dauden Hemen Gureria Baita mundu Zabaldu Zilanzean Zer ikusi Hura ikasi Esote ditzulte Ikustarazten Aiek nakutena Asken feitetzen Nikasten Ez pabilatzen Etzen zein bautu Gauzak zertan Dauden Nik estu siniestatzen Sinistuen Gaur Siniestatzen Ez bautzu Hau Hogei zelenda Hartsazu Telebista Begia Pierresita Da volumen Apaldu Da Ode la Distortxo Utxa Komunikabindel Albiste Anitz Jende Anitz Distorsionatu Iko jengatik Popatik Informazio Objetivo Objetivo Disident Zerekin Amantia Desinformazia An Eta Emen Ego Eder Baturra Terasotua Beticha Currak Ecurra Eta Que zurra Acentaria Eda Kinkorrak Botere También aquí metió sus narices el clan del Olmo El propio Luis del Olmo reconoce haber dejado aquí parte de su fortuna Fabricando hamburguesas de pescado Su aventurerismo empresarial concluyó con la pérdida del empleo de más de 20 trabajadores La mayoría de ellos sólo cobró tres meses de salario después de haber trabajado durante un año Luis del Olmo presume de su ascendencia de la zona de El Bierzo En Ponferrada su villa natal dispone de plaza y monumento Hoy el centro gallego de Ponferrada va a entregar varias insignias de oro a una serie de personajes ilustres Entre ellas Mercedes González, esposa de Luis del Olmo Pero en este tan solemne acto participa también un personaje muy peculiar ¿Quién es este respetable ciudadano con el que posa del Olmo? Nadie mejor que la revista Interview para aclararnoslo Según dicho semanario, Martínez Núñez dirigió una trama mafiosa que planeó el asesinato del consejero de Obras Públicas de la Junta de Galicia, José Cuña Luis del Olmo y José Martínez Núñez son dos viejos conocidos Ambos están vinculados a la fundación que teóricamente tutela el Parque Natural de las Médulas Declarado Patrimonio de la Humanidad Luis del Olmo es el presidente y Martínez Núñez el vicepresidente Según denunció Interview, las médulas tiene una herida abierta Una cantera que explota en el parque el propio Martínez Núñez Este es el restaurante Los Porches en Madrid Tiene la peculiaridad de que en él suelen sentarse a la misma mesa políticos y periodistas Unos para hacer las correspondientes filtraciones y otros para difundirlas en sus medios Ardí Belzá ha logrado un documento excepcional que prueba la intervención del Ministerio del Interior Español En la guerra sucia informativa sobre el conflicto vasco El interlocutor que habla con nosotros es un periodista que cubre habitualmente información de interior Y que ha accedido a narrar, preservando su identidad, parte del contenido de esos encuentros Yo quiero ser muy eclícito porque Cayetano me serviría fácilmente la pista Me voy a limitar a contar algunas cosas que yo sé, en algunas participé Yo he estado en alguna reunión de estas por las que me estáis preguntando ¿De periodistas? Sí, de periodistas tan solo Pero sé que ha habido otras con otra gente ¿Qué gente? Con políticos y también con pacifistas Y de esas ha habido bastantes, unas cuantas ¿En dónde han sido? Las del País Vasco son en Bilbao Me han hablado de otras en San Sebastián y en Vitoria Pero yo nunca he estado Sé que también se hacen muchas reuniones en Madrid Más que reuniones son comidas o cenas de trabajo Y todas las semanas hay por lo menos una con compañeros de los medios de comunicación ¿Son comeristas o también hay otros personas? En las que yo he participado con periodistas Pero sé que ha habido otras, me consta, con otra gente como pacifistas y con políticos también ¿Y cuántas veces me he reunido, he participado en estas reuniones? Me parece que el número de veces no es lo más importante ¿Un fortalecente que sí? Puede ser un tema importante, ¿no? Pero no lo voy a decir ¿Por qué? Deberíais entenderlo fácilmente Me estoy jugando bastante el puesto de trabajo Y a pesar de todo, pues no me fío de que me vayan a reconocer Así que voy a dar solamente unos datos imprescindibles ¿Cómo se hacen los convocatorios? De esa función se encarga personalmente Cayetano Y son de persona a persona Aunque alguna vez el aviso ha venido a través del director Cuando hablas de Cayetano Me supongo que te refieres a Cayetano González El jefe de prensa de Mayor Orejo, ¿no? Sí ¿Y dónde y cuándo son las reuniones? En hoteles, normalmente en mi lado, por las mañanas Y yo he estado en el Hotel Ercilla ¿Qué hacéis? ¿Estáis en el hall? ¿Vais a una habitación grande? Para eso, este tipo de hoteles, sobre todo en Ercilla Pues entramos en alguno de los salones Que están especialmente preparados para estas reuniones Y pasar más desapercibidos Las reuniones son sencillas Propio Mayor Oreja toma la palabra Yo no lo conozco personalmente No sé si tendrá doble personalidad O cómo será en su vida privada Pero con nosotros es muy cordial Es amable ¿De qué os habla? Lo primero que nos aclara es que todo lo que nos va a contar Es off the record Que no se puede utilizar En la práctica, pues, efectivamente eso es la teoría Porque él mismo se encarga de recalcar Que lo que nos cuenta es para que nosotros dispongamos De mayor información Para poder enfocar mejor nuestras informaciones ¿Pero no nos has dicho todavía de los temas de que os hablan? Las conversaciones son sobre la situación política en el País Vasco Y sobre todo, pues, de ETA, de Rigotasuna, de Euskal Herritarrock ¿El PNV? Por supuesto ¿De Azayus? También ¿Y de Gibar? De Gibar, yo diría que casi del que más ¿Mucho? Muchísimo, sí ¿Y de la Archancha? De la Archancha también Pero yo creo que aquí se guardan un poco más las espaldas Y la más fino ¿Cuántos periodistas somos? Normalmente estamos uno por medio de comunicación Es raro que vaya más de uno Aunque alguna vez sí ha pasado ¿Ves que te conocí dejo? Pues no voy a dar nombres Porque por deducción Podrían adivinar mi identidad ¿Pero los medios por lo menos sí nos pueden agradecer? Sí, sí, sí Los medios, pues, hay gente del Correo Del Mundo Del País De alguna emisora de radio O una vez de la televisión Y de agencias En Bilbao suele acudir uno de Vasco Press ¿En muchos medios habrá colapos para existir estas manifestaciones, no? Si el asunto fuera de dominio general Supongo que sí Pero es muy restrictivo Y solo nos enteramos unos pocos Muy pocos Por eso mismo tengo miedo A que se me reconozca Una duda ¿Tú conoces a alguien que haya rechazado Para participar en estas reuniones? ¿Te refieres a periodistas? Sí Sí Que yo sepa Ha habido una persona Que se ha negado ¿Quién? ¿Puedes saber? Solo os diré Que es una periodista De una cadena de televisión Bueno, al menos igual a Visto Puedes contestarnos ¿Tú hubo algún problema después por no ir? Sí Pero no voy a decir nada más Que yo recuerde Nunca ha sucedido así En las reuniones Nada especial El tono es bastante plano Lo que está claro Es que los datos que recibimos Pesan mucho después A la hora de informar Antes al principio comentabas Que había otras reuniones Bueno, pues más o menos Otra récord también Con de mayor oreja ¿No? Con otra gente Me consta que sí es ¿Y con qué personas? ¿Con quién? Aquí sí que te puedo decir los nombres ¿Por ejemplo? Gente significativa del Partido Nacionalista Vasco ¿Con los discrepantes, por ejemplo? Exactamente Con esos mismos ¿Y con quién más? Con pacifistas Con gente del Foro de Armo Sí, pero ¿Con alguien concreto? Sí Con José Luis López de la Calle, por ejemplo Debe ser poco antes De que el tal le matara Ya ven Estrategias de salón Mentiras Manipulaciones Todo vale contra este pueblo Al final Y pese a los medios de comunicación Euskal Herria será lo que quiera Y decida su gente Libremente Al final Gracias por ver el video.